Muchas gracias por la humildad de escucharme Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me llevan a escribirte este montón de canciones Que quita que hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despierto esas maripositas? Por favor acéptame una cena clandestina ¿Y qué tal si te enamoras? De las locuras mías ¿Qué tal que te hagan falta unas noches divertidas? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios sin la vida No me dejes caer de las alturas No me dejes caer de las alturas A donde me lleve esa carita tierna tuya Déjame vivir enredado en este sueño En el que me envuelve ese brillo de tu pelo ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te hagan falta unas noches divertidas? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Muchas gracias por la humildad de escucharme Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me llevan a escribir de este momento